En nuestro país ya se hacen necesarios nuevos estudios sobre la salud bucodental de nuestra población. Un primer paso lo están dando los profesionales de la Incienza en Cartago. Con la asesoría de un experto puertorriqueño, se preparan para estudiar el nivel de flúor en los dientes de nuestros pequeños y lo más importante, una nueva técnica para prevenir caries antes de que lesionen un diente. En esta nueva técnica se empieza a detectar lesiones de caries una vez que hay cambio en color del diente. Pero no hemos perdido estructura del diente. Y en ese sentido, pues nos permite establecer nuevos tratamientos, no restaurativos, para tratar la lesión. Esto es como una detección temprana de las caries. Esta preparación, los profesionales de Incienza la reciben en la Escuela de San Vicente de la Unión. Además, las técnicas y el protocolo que están aprendiendo está estandarizado a nivel internacional. Es decir, el estudio tendrá validez en cualquier parte del mundo. El sistema de floración de la sal que tiene el país, pues ha sido excelente. Los índices bajaron sustancialmente. Y coloca para el año 99, que se hizo el último estudio, aquí en Costa Rica, los niveles de índices de caries a un nivel de leve. O sea que está a nivel de los países más avanzados del mundo. Los profesionales de Incienza transmitirán estos conocimientos a otros profesionales en el país. En un año estarían los resultados de este nuevo estudio, para saber qué tanto los chicos cuidamos nuestra dentadura.